Choca. Uh, este, a ver. La serpiente. Enveneno, ya ves, se ve que envenenaba ya. No, comer ahí mala. Porque encima no te cuela como me debería. ¡Me matan! ¡Me mataron! ¡Resultadme, chicos! ¡Chicos! No me puedo mover, creo. Me mata, me mata una serpiente. A la mierda, me mata una serpiente. ¡No! No me lo puedo creer, tío. ¡No, que la acaba de morir! ¡Ah! ¡Wow! Me ha pegado la serpiente, tío. ¡Qué puta locura! No, estoy fuera. Lo siento, chicos. Es que me ha reventado, tío. El veneno y todo. Es que es veneno más que pega rápido. Cuidado con la serpiente. No podía correr, además. No sé por qué. Te debe de quitar la resistencia también a correr. Lo que pasa es que cuando te pega y quieres salir corriendo, creo saltando, te detiene. Cuando sales, cuando haces el veneno, te detiene. Estoy fuera, chicos. No conviene saltar cuando quieres este. ¡Hostias! Si quieres subir un murito, te puede cagar. ¿Qué estás contando, tío? Me cago… Verga, 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 verga. Me puede matar, ¿eh? Me mató. Y le estaba pegando críticos y está armado, ¿eh? Están muy peligrosos los bichos, gente. Muy peligrosos. Me tocó. Me cago… Me tocó. Me tocó.